Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté de lo que surja. Esto es una nueva sección. Lo mejor y lo peor. Consistirá en explicar las mejores cosas y las peores cosas de gente del mundillo. Puede ser Juan Ramón Rayo, puede ser Fernando Díaz Villanueva, Alonso DM... Gente así que tenga que ver con estos temas. Si os gusta, podéis darle a me gusta y haré muchos más. Y podéis dejarme en los comentarios gente de la que queréis que saque lo mejor y lo peor. Y los más votados, o el más votado, pues posiblemente sea el próximo que haga. Así que os animo a que me comentéis cuál os gustaría. Hoy empezaremos por un tío blanco hetero. Él es un youtuber que ha empezado desde hace muy poco y lo está petando. Y está consiguiendo una grandísima audiencia. Su personaje consiste en una referencia a todas estas discriminaciones que suelen hacer las feministas. Estos complejos de identitarismos que tienen las feministas que siempre te achacan, en vez de argumentar, siempre usan estas cosas. No, tu opinión no vale porque eres un tío, tu opinión no vale porque eres blanco, tu opinión no vale porque eres hetero y muchas otras cosas más. Pero el nombre ya quedaría muy largo. Entonces, este tío aprovecha esto y hace una sátira muy buena. Y de ahí nace el personaje. Entonces, analicemos primero lo mejor de un tío blanco hetero. Lo primero, sin duda, yo creo que es el personaje. Es un personaje caricaturesco que hace que su mensaje llegue a mucha gente. Y también tiene una doble utilidad. Le defiende a él como persona. Porque yo estoy seguro que muchas feministas están deseando que se sepa quién es para decir No, es que este tío me ha violado, este tío ha abusado de mí, este tío me han pedido fotos desnuda, este tío se ha tirado a una menor, este tío me ha acosado por no sé dónde. Porque lo que hacen ahora las feministas es cualquier persona que les lleva a la contraria y que la gente le sigue, lo que hacen es para desvirtuarla, inventarse un montón de cosas. En muchos casos puede ser verdad, pero hay estas invenciones para no argumentar, para simplemente destruir a la persona y funciona. Es muy útil y por eso lo hacen tanto, porque la gente está tan chalada que estas cosas funcionan. También un aspecto muy bueno de él es que está muy bien documentado. Sus vídeos tienen muchas referencias, siempre citan muy bien de dónde saca sus ideas, de dónde recopila información. Y puedes, y si empiezas de cero, puedes empezar en este mundillo y formarte con él. Y coger todas sus citas, investigar y tirar del hilo. Y se puede hacer muy bien con sus vídeos. Otra cosa muy buena que tiene es que no es un antifeminista sexista. No es un machista, no es el típico troll imbécil que es antifeminista porque es machista. Él, igual que yo, es antisexista. O sea, él está en contra de cualquier discriminación por sexo. Y del mismo modo que a mí, eso es lo que nos hace ser antifeministas. Porque el movimiento feminista es el movimiento más sexista que hay o de los más sexistas que hay. Solamente entrad en Twitter y averiguadlo. Ya veréis, dad vuestra opinión si sois hombres y alucinaréis. O pedid igual legislación por hombres y mujeres, pedid igual derechos. En serio, os van a linchar los feministas. Otra cosa buena que tiene es que está muy bien grabado y editado. No es como yo, que me grabo con el móvil y edito con el movimaker. No, eso ahí tendría que darme una lección. O tendría que decirme, joder cabrón, Adri, gástate el dinero y cómprate una cámara de verdad. Sí, debería hacerlo. A ver si, yo qué sé, donate en Paypal o algo y me compro un equipo bueno porque esto tiene tela. Pero bueno, el tío lo graba bien, se deja ver bien, no te da problemas, está bien hecho. Luego otra cosa buena de él es que trata la actualidad. Cuando pasa un suceso que no te queda muy claro todo y cómo funciona y qué ha pasado y ya hay muchas versiones y tal. Este tío llegará, se documentará y te expondrá los hechos de una forma bien estructurada. Y de verdad llegará un punto que la gente se acabará fiando más de youtubers así y de sacar más la información de sitios así que de los medios de comunicación. Porque delita lo que están llegando a inventar y lo comprados que están. Y ahora vayamos con lo peor. Lo peor es algo realmente malo y realmente un problema para los que estamos aquí. Algo que nos va a doler. Porque mucha gente espera que este tío sea un anarcocapitalista o un libertario, un liberal. No, lo siento, pero es un socialdemócrata de centro. Lo siento, defiende la educación pública, la sanidad pública, la intervención estatal y defiende todas estas cosas. Una gran decepción, pero bueno, como dicen en Confaldas y algo loco, nadie es perfecto. Tú sí, tú eres perfecto. No te preocupes. Pero bueno, que si queréis a alguien con esas ideas y anarcocapitalista, ya me tenéis a mí. Tampoco os preocupéis mucho. Otro problema que también tiene el tío blanco hetero, que me da mucha rabia, es... ¿Qué problema tienes con los imperativos? Dos, de verdad, dilos bien. Son fáciles de hacer. No es suscribiros a mi canal, es suscribíos. Darle a me gusta, no, darle a me gusta. Joder, es que no das uno, tío. Me desconcentra mucho que dos empiezas a decir mal. ¿En serio? Por favor. Otro problema que le veo es que a veces da la sensación que en vez de justificar algo, cita a Jordan Peterson diciendo lo mismo y con eso ya se da por satisfecho. Y a veces considero que eso puede llegar a ser un problema porque queda como un poco falacia de autoridad. Sin embargo, entiendo que hay muchas cosas que explicarlas sería un mundo. Ya te vas a la fuente, te vas a la cita, te vas a tal y ya te documentas por tu cuenta si te interesa. Pero es que un vídeo que lo pueda llegar a ver todo el mundo, explicando todas y cada una de las cosas que dices, es complicado y se alarga mucho y al final nadie lo ve. Pero bueno, no caigamos en falacios de autoridad, aunque tampoco lo hace muy a menudo, pero yo creo que a veces mete la pata un poco ahí por despiste seguramente. Otra cosa que se lo digo a él, pero también lo tendría que escuchar yo, es vídeos muy largos. Hay muchas cosas que decir, mucho material y... Hay muchas cosas que decir, mucho material y no te salen un vídeo de 5 o 10 minutos como la mayoría de youtubers famosos. Se requiere tiempo. Hay un esfuerzo ahí de decir cosas y es información útil y necesaria. Entonces los vídeos son largos y eso hace que, por ejemplo, muchas feministas y mucha gente en contra de ese pensamiento, pues ya de entrada les cueste ver y les cueste recapacitar, porque no se van a poner a ver un vídeo tan largo. Algunos sabrán que sí y algunos sabrán que se curen de lo que tienen, pero puede costar, yo lo entiendo. Otra cosa que tiene es que habla de vídeos de cosas muy concretas. Tiene muy poco campo de visión, muy poco campo de información. Entonces es fácil que se le acaben los temas, no próximamente, pero puede llegar un momento que se acaben los temas. También se centra mucho en la actualidad, pero es que la actualidad acaba repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Entonces, yo creo que llega un momento que tendrá que ampliar miras y centrarse en más cosas, porque es muy, muy, muy concreto. También es verdad que tampoco sube tantos vídeos como para decirlo todo, pero yo creo que va a ir por ese camino, porque si no se estancará. Otra cosa mala de tío blanco hetero es que no tiene un gatete tan por culero como este. Míralo. ¿Quieres decir algo, Moguri? ¿Quieres decir algo? ¿Tanto chupar cámara y ahora no quieres decir nada? Di algo, Moguri, di algo a la cámara. No le apetece. Pues todo el mundo sabe que aquí en Internet o en YouTube o salen gatos o eres mierda, ¿eh? Ahí te lo dejo. Para mí, bueno, esto es lo mejor y lo peor de un tío blanco hetero. Si tenéis algunas otras opiniones o cosas buenas o cosas malas que me he dejado, decídmelo. Y no olvidéis, decidme quién os gustaría que analizase. Y muchas gracias por verme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.